All right, all right, all right Hay un poco que el niño está en el diálogo y el cabello Okay, okay, okay All right, all right, all right Okay, okay, okay All right, all right, all right Okay, okay, okay No, 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 no Stop it, baby You'll be all right All right, all right All right, all right Okay, okay I'll be okay All right, all right, all right All right, all right, rock Ok, ok, ok Ano lang yung Magnat lang sya Tapos Nagtuob ako Before ako matulog Ginawa ko Kasi May init pa ako sa loob ng katawan ko eh Kaya ginawa ko yung Nagtuob ako Bago matulog Ngayon, ok na Sa awa ng juice Naka-recover na Kailangan kumilos eh Ito na ako ngayon Loto ng ulam Ulam para sa amin Sa kasana ko Munggus At lagyan ko sya ng gata Lagyan ko ng Para masarap Para masarap Lagyan ko sa patatas Lagyan ko pa rin sya ng patatas Na balatan na sya ng Para magdali Ang ati Gulai Gulai na mungguni geta Ia hmm Mungus Sonido de mirejo. y 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 Vamos a slice. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Maybe it is time I am going to add the entire cauliflower 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 Idagdag natin Masih rata Masih rata Masih rata Buat Atau C���an Cangter Takon-takon Saka-sara 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 ¿A dónde se puede hacer? ¿A dónde se puede hacer? ¿A dónde se puede hacer? No, no se puede hacer nada. ¿A dónde se puede hacer? Cabe, voy a poner la carne. La carne. y 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 Tampagando. Tampagando. yun, apagin natin siya guys guys, ilagay ko na yung mushroom mushroom, mushroom, mushroom tapos lagyan ko na siya ng gata bagian ko na siya ng gata-ngata powder mushroom 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 halokin natin natin ang gata para mas sharp siya na-filo na-filo natin na sa pinas tayo darugin natin kasi nagtibugul ang gata mati-filo natin washin y g ¡Suscríbete! 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 ¡Ayan! ¡Ilagay ko na yung! ¡Yung! ¡Ilagay ko na yan! yung agay ko na ito lat yung broccoli camatis atsakayun yung paper ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a ver en cómo lo más, ¡Muah! ¡Muah! ¡Si puede ver una patella, ¡Muah! ¡Muah! ¡Gracias a ver! ¡Muah! ¡Amén, ¡Muah! Y ya, 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 ya. No olvides que no olvides suscribirte a mi canal y compartir mi video. Bye!